WTF No sé como no le habían pegado Yo quiero ser una amiga de la infancia Saben las postulaciones de amigas de la infancia, muchachas Pueden ahí hablarme por Instagram, no problem Lo cual, quiero aclarar por cierto De que ser amiga de la infancia no incluye Penetración y cosas necesariamente Incluye una amistad Y alcohol No necesariamente me atracentes Así que no, vengan aquí como Amistad y falsa se llama Claramente Que pueda a veces terminar en otras cosas Puede que sí Pero también puede que no Por eso aclaro esas cosas Porque un gondy dice la loca tirada ¿Por qué va a estar tirado? Si quiere hacer una amistad Ustedes se han pasado a rollo No 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 es más fácil No es más fácil ¿Por qué? Lo mismo O Tengo charquicán O dos Tengo sed un día de semana Si como unos tequilazos hoy día Un martes, un lunes, lo que sea Son dos buenas frases para aproximarseme Con comida o con alcohol